Hola gente, buenas tardes, buenos días, cómo están, espero que estén muy bien, pues nada, aquí Wilmer Siebre les saluda una vez más y qué creen, me voy a un desfile ecuatoriano el día de hoy, siempre he sabido que hacen un desfile en Manhattan, un desfile ecuatoriano en Manhattan pero nunca he tenido el chance de ir, así que hoy me animé, voy a ir y vamos a ver cómo nos va ya voy tarde, supuestamente el desfile empieza a las 12, ya son casi las 12, yo todavía sigo por acá por mi casa qué creen, aparte de que voy tarde, no sirve el tren, tengo que irme en el bus, en este bus y luego transferirme a otro tren bueno, voy a llegar un poquito tarde, pero de que llego, llego ahora si nos toca correr, que llegue un tren rápido, ya calculo que como 12 y media, tal vez 40 llegamos tengo que correr porque en realidad voy tarde, nunca he ido al desfile este de Manhattan celebrando la batalla del Pichincha pero mire unos vídeos de youtube y se ve que está chévere, hay como festival y artistas y así ya casi, ya casi, ahora me cambio de tren, tengo que tomar otro tren y como en ocho paradas ya llego, pero ya voy por ahí ojalá que el tren venga rápido, llego de una, voy a llegar corriendo, aunque empieza, es de 12 a 6, entonces no va a llegar tan tarde, pero me voy a perder el principio del desfile, pero bueno, para allá vamos amigos, ya voy llegando, tengo que salir a ver dónde es, espero que no esté lejos de la estación al fin, al fin llegue, me tarde como dos horas, pero ya estoy acá, no sé si ya empezó, pero ya, 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 ya empiezo a ver la gente amigos, tarde, pero no importa, porque acaba de empezar con etcétera A la vida de mi vida, a la que hiciera ver, y no verla padeciendo de los ojos rojos. A la vida de mi vida, a la que hiciera ver, y no verla padeciendo de los ojos rojos. A la vida de mi vida, a la que hiciera ver, y no verla padeciendo de los ojos rojos. A la vida de mi vida, a la que hiciera ver, y no verla padeciendo de los ojos rojos. A la vida de mi vida, a la que hiciera ver, y no verla padeciendo de los ojos rojos. A la vida de mi vida, a la que hiciera ver, y no verla padeciendo de los ojos rojos. A la vida de mi vida, a la que hiciera ver, y no verla padeciendo de los ojos rojos. A la vida de mi vida, a la que hiciera ver, y no verla padeciendo de los ojos rojos. A la vida de mi vida, a la que hiciera ver, y no verla padeciendo de los ojos rojos. A la vida de mi vida, a la que hiciera ver, y no verla padeciendo de los ojos rojos. y ah 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 ¡Gracias! 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 ¿Seguro que estás?! ¡Eso es a banderas nuestras! Amarillo, azul y rojo! ¡Esto es Ecuador! Un placer, un orgullo! ¡Gracias! ¡Gracias, mejor! ¡Gracias! ¡Gracias, mejor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!